¡Vamos pastores, vamos! ¡Vamos a Belén! A ver en aquel niño, la gloria del Edén A ver en aquel niño, la gloria del Edén La gloria del Edén, la gloria del Edén Este precioso niño, yo me muero por él Sus poquitos me encantan, sus poquitas también El Padre lo acaricia, la Padre mire en él Y los dos extasiados, concentran a Jesús ¡Vamos pastores, vamos! ¡Vamos a Belén! A ver en aquel niño, la gloria del Edén A ver en aquel niño, la gloria del Edén La gloria del Edén, la gloria del Edén Este precioso niño, yo me muero por él Sus poquitos me encantan, sus poquitas también El Padre lo acaricia, la Padre mire en él Y los dos extasiados, concentran a Jesús ¡Vamos pastores, vamos! ¡Vamos a Belén! A ver en aquel niño, la gloria del Edén A ver en aquel niño, la gloria del Edén Seguimos disfrutando de buena música, buen canto Y todo relacionado a la Navidad A todos los niños, pedirles que se ubiquen, que se sienten cómodos Porque el show continúa Y también